El Colegio de las Teresianas ha acogido hoy una colecta de sangre como colofón a toda una semana en la que los alumnos de primero de la ESO han aprendido la importancia de la donación de órganos y tejidos, así como la oportunidad que ofrece para los pacientes que esperan un órgano para vivir o mejorar considerablemente su calidad de vida. Mostrar ya desde la adolescencia a los niños un poco, acercarlos al proceso de la donación de órganos y que ellos mismos sirvan un poco como vehículo para mostrar a sus familias algo que es tan importante y tan necesario. En Huelva tenemos especial conciencia, este año han sido 37 donantes, en el 2018, 37 las donaciones. Yo quiero agradecer a esas familias que hacen ese esfuerzo solidario, a nuestro equipo de coordinadores y a todos los profesionales que participan en este proceso de donación porque es una labor muy importante y necesaria para nuestra sociedad. Durante una semana los alumnos de las Teresianas han visto transformadas sus habituales asignaturas y han realizado, por ejemplo, en matemáticas, gráficos que reflejan los datos de donaciones o en educación física una carrera de órganos. Pues he aprendido muchas cosas que ni sabía y que podemos, que yo por ejemplo he aprendido que yo puedo donar los órganos de mis padres o cuando yo muera quiero que donen mis órganos. Pues a mí me parece que todo esto ha sido muy creativo y hemos salido ya de las clases que nos agobiaban y ha sido muy divertido y he aprendido muchísimo. Sí, porque si te vas a morir y tus órganos no van a servir para nada, pues puedes regalar una vida. Profesores y alumnos han querido dejar su donación de sangre de cara a la Semana Santa, periodo en el que se produce un descenso en las donaciones, de forma que los hospitales tengan aseguradas sus reservas. Gracias. Gracias.